Estudiantes, buenos días. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura de lengua, perdón, de lectura crítica. Vamos a continuar con el tema que estábamos conversando la clase pasada, la representación visual de los actores sociales. Por favor, me ayuda con un resumen de lo que ya hemos conversado en el transcurso de la semana relacionado al contenido. Un estudiante, por favor. ¿Me ayudan? No, listo. Entonces, nombro, por favor, a la persona que me ayuda. Ayúdame, por favor, estudiante Keira Sánchez. Ayúdame con un resumen de todo lo que hemos conversado sobre el tema. Vimos acerca de la semiosis y también de la representación de los actores sociales. Nos dijo que demos ejemplos de inclusión y exclusión. Ya, pero la representación de la visualización de los actores sociales, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué hemos relacionado? ¿Con quién hemos analizado? ¿Sí? ¿Qué es simiosis? ¿Por qué entra la simiosis en la visualización de actores sociales? Explíqueme, explíqueme con una información que podamos recordar. ¿Qué era? ¿Qué era? La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que incluye signos, incluyendo la creación del significado. Si yo le pregunto eso, ¿usted comprende? Sí. ¿Qué es el significado, ejemplo? Es un proceso que se desarrolla en la mente, del intérprete. A ver, en la realidad, no me ayudan, ¿no? No entiendo bien todo, como usted manifiesta la información. Yo necesito con explicaciones concretas para poder seguir avanzando y continuar, porque hoy día yo termino este tema. No, no sé, yo no entendí. No sé si ustedes, ¿qué pasa con esa información? ¿Dónde está la información relacionada a la imagen, la palabra, las imágenes, las palabras, significados? El observador o la semiosis, ¿en qué está relacionado? O sea, necesito un informe, necesito, debe ya estar esta información en su cuaderno plasmado. Si usted me suelta palabras, como acostumbra a soltar, sin ninguna explicación, no entendemos nada. O sea, quiero entender que, y me dan a entender, que yo explico de esa manera, suelto palabras y paso. Estudiantes, por favor, armen su información de la manera más sencilla, más transparente. Necesito un resumen, por favor, de la información que usted ya debe tener en su cuaderno. A ver, ayúdame a Andrés Rodríguez, por favor. ¿Andrés? ¿Qué pasa, Andrés Rodríguez? ¿Me escuchas? Yo te miro ahí. Andrés. Si no me escucha de mirar, pues el chat. Bueno, señores, yo voy a calificar. Vamos a calificar, porque así no podemos seguir. A ver, aquí estaba, este es el B, acá le voy a poner al A. Usted recibe en Educai una nota, que es talieres, en la cual hacemos, esa nota va por los talieres que hacemos en clase y por la actuación. Esa nota vale 10. En el momento en que usted no me responda, le voy retirando un punto. Ejemplo, lo siento, estudiantes, pero vamos a hacer así. Menos uno, ¿qué irá? Vamos, Andrés. Yo la verdad no sé, estudiantes, si en realidad algo pasa con su micrófono o no pasa, o usted me engaña, pero al nombrarle en lista me responde. Ahí sí funciona el micrófono. Entonces yo este momento le voy a poner falta, porque como me respondió con la lista y el micrófono, le funcionó. Y para contestar, una pregunta relacionada a las clases que hemos analizado ya no funciona. Ese es un punto que voy a tratar en la reunión del día de mañana, con los estudiantes que yo he enviado notificación nada más. Qué extraño, ¿no? Para la lista funciona, pero para darme un resumen de la clase que yo no. Profe, profe. A ver, ya te funcionó. Ah, ya le funcionó. Ahorita, pues. Estaba intentando ahí. Dígame, profe, me dijo algo. A ver, quiero un resumen del contenido programático que hemos estado analizando, de la representación visual de los actores sociales. Yo, profe. No, estudiantes, perdemos los minutos. Necesito terminar, pero mientras no exista una información por parte de ustedes, no voy a avanzar. Ayúdame, Fran Sevilla, por favor. Estábamos viendo sobre la palabra y la imagen. Que las imágenes podrían, podrían darnos una interpretación diferente a cada uno. ¿Qué más? Y la representación visual de los actores sociales. Era necesario terminar las funciones de las palabras y de las imágenes. Es que el observador veía significados en las imágenes antes que el producto lo codifique en ellos. Sigo. Si deseas. La, la. La, también vemos la semiosis, que es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos, incluyendo la creación de un significado. Es un proceso que se desarrolla en, con el intérprete. Y la representación de los actores sociales, que era la inclusión en, en la exclusión. Y la inclusión era todo, todos los actores sociales, en todos los contextos posibles. Y los de exclusión se representaban en algunos contextos donde estaban presentados. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Eh. Topo las temáticas, Fran, ¿no? Pero lo que me gustaría es que usted comprenda. Porque si yo le pregunto, usted no comprende lo que prácticamente toma apuntes. Pues es una base. Pero esta, esta base debe tener una explicación. Vamos a compartir pantalla. No sé, no sé, no sé. No, la verdad, yo no, ni yo entiendo lo que usted prácticamente toma nota. Usted me toma literal de, de la diapositiva. La, ahí habíamos hablado de la palabra y la imagen. La palabra, ¿qué dice la palabra? Hay una relación aquí entre la palabra y la imagen relacionado al tema de la representación visual de los actores sociales. Los actores sociales son personas que desempeñan un rol, un papel muy importante en la sociedad. Listo. O sea, de esa manera me hubiese gustado que explicaran para poder entender de qué vamos a hablar. En la palabra y la imagen se relaciona, la palabra dan los hechos, lo que enuncia, los hechos, lo que enuncia, alguna información, cuando inuncia algún texto. Estamos de este momento leyendo obra literaria. Ahí hay palabras que nos están enunciando una información, que nos están dando datos importantes para poder comprender aquel capítulo por medio de la palabra. En este, en este texto no hay imágenes, pero hay palabras que podemos comprender. Y si existiera una imagen de un niño en un lugar llamado purgatorio, esta imagen nos ayudaría para comprender mejor. Porque las imágenes dan explicaciones e interpretan. Señores, es tan difícil explicar esto. ¿Qué significa una palabra y una imagen? Hasta es por lógica. O sea, es que no entiendo. Aquí hablamos de la palabra, la imagen. Las imágenes y el significado. ¿Sí? Lo que significa la imagen. ¿Ya? Acá está relacionado, aquí en esta parte, entra la semiosis. ¿Sí? Que en algún acto, la semiosis parece más bien que el observador lee los significados. Nosotros somos los observadores. Nosotros somos los lectores cuando estamos leyendo una obra literaria o cualquier texto. ¿Sí? Leen los significados. ¿Ya? En las imágenes, antes que en el producto los codifique en ella. Nosotros interpretamos visualmente las imágenes. Y en la mente ya nos interpretamos. ¿Qué quiere decir esa imagen? ¿Qué mensaje me expresa al lector, al observador, a las personas, a los lectores? Ya, ya me dice. ¿Sí? Ahora, la semiosis. ¿Qué era la semiosis? La semiosis está involucrado signos. La semiosis es un proceso inferencial. ¿Sí? Que se desarrolla en la mente de las personas, de los observadores. Y que interpretan, y se interpreta, por el cual asocian un significante y un significado. A eso se le domina semiosis. ¿Sí? ¿Qué es ahora un significante? Es una imagen sensorial producida a partir de una percepción. Es una imagen sensorial. Sensorial, ¿por qué? Porque estamos empleando los sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, visualizamos. Yo te pongo un dibujo, como estaba aquí hasta un momento. Yo te pongo esta imagen. Y usted visualiza. ¿Cierto? Analiza, interpreta. ¿Qué quiere decir? No hay una palabra. O bueno, ahí hay unas cortas palabras. Pero en sí la imagen. ¿Qué visualiza? El significante es visualizar la imagen sensorial. Muchas veces no podemos visualizar. Ejemplo, una conversación por celular. Y te dice, mira, me compré tal adorno, pero te describo cómo es. Y entonces usted empieza a interpretar en su imagen. No lo está mirando, pero lo está escuchando. Se está imaginando. Está interpretando. ¿Sí? El significado es el concepto con el cual el intérprete asocia el significante. O sea, acá viene la palabra para asociar esta imagen. ¿Sí? Estos dos vocablos están relacionados con la semiosis y con las palabras y las imágenes. Yo no sé estudiantes porque no podemos explicar de esta manera. Nos habíamos quedado en esta parte. La representación de los actores sociales, la inclusión y la exclusión. ¿Sí? La inclusión se representa a todos los actores sociales en todos los contextos donde están presentes. Yo le había pedido un ejemplo de inclusión y exclusión. Y la exclusión se representa solo algunos actores sociales en algunos contextos donde están presentes. ¿Ya? ¿Me puede decir alguien, por favor, un ejemplo rapidito? A ver, ayúdame estudiante Pila Bianca con tu ejemplo de inclusión para analizar. Antes de que me diga, le voy a decir algo importante sobre la inclusión. Vamos a hablar de la inclusión. Esto es un proceso, la inclusión también es un proceso social que asegura que todas las personas de una sociedad, que pertenecen a una sociedad, tengan oportunidades de servicios en espacios necesarios. O sea, que puedan participar. ¿Sí? Participar en una vida social, política, económica. Una sociedad inclusiva que te garantice la posibilidad de una participación igualitaria. ¿Sí? Con todos los miembros de esta sociedad. ¿Ya? Es la inclusión social. La exclusión, un poco más, le voy a hablar de la exclusión. Es la participación de la segmentación de una población. Recuerde cuando hablábamos de segmentación de mercado. ¿Sí? De una población en una vida social, económica, cultural. ¿Sí? Con sus, bueno, con sus respectivas sociedades, ¿no? En estos ámbitos, estos ámbitos que están hablando, la inclusión y la exclusión. ¿Ya? Esto significa la exclusión social. Es un concepto clave en estos contextos de los actores sociales. ¿Sí? Es una, un poquito más para que podamos comprender, es la situación que se produce como una consecuencia de unas o varias acciones que llevan a cabo una sociedad. ¿Sí? Estamos claros, pueden ser estas, estas acciones, a veces se ve separado por un conjunto de procesos. ¿Sí? Por el trabajo, por las relaciones interpersonales, también por la indiscriminación que a veces tienen, la separación que sufren por esta exclusión social, por parte de una sociedad. A veces se ven afectados, estas personas que, que viven una exclusión social. Pero en la realidad, todos nosotros somos capaces de algo. Nosotros, como siempre le he dicho, nacemos con una habilidad a desarrollarnos en algo, sin haber estudiado todavía. Por ejemplo, usted para manejar la tecnología, usted es bueno. Y usted no ha estudiado informática. Usted conoce. Usted para comprarse un celular sabe las características. Conoce. ¿Sí? Entonces mira esa habilidad. Entonces, todas las personas somos capaces de algo. Ya. Le he dado rápidamente un poco más de información de la inclusión y exclusión. A ver, estudiante Pilar, dame un ejemplo de inclusión. Rapidito, por favor. ¿Qué puede ser el presidente porque participa en todos los campos de política, económico y eso? Bueno, como lo dijo Marcelo, me acuerdo. Ese, ese ejemplo. Inclusión puede ser, ¿no? El presidente o los políticos, más bien, porque en cierto modo tienen un poco de conocimiento en estos ámbitos económico, político, social. Aunque todos tienen su gabinete, ¿no? De todas las personas que se desarrollan en los perfiles. Ahí están los ministros. ¿Ya? Pero un presidente debe tener conocimiento en todos los ámbitos. Es un, es una persona de inclusión social. Es un actor social. Porque el presidente, cuando va a una entrevista, le preguntan de todo, de lo social, de lo económico, de lo político. Y tiene que desarrollarse, tiene que desenvolverse en esos ámbitos. Ese es un gran ejemplo. No todas las personas pertenecen a la inclusión porque no todos están, tienen el conocimiento en todos los ámbitos. O algunas personas sí. ¿Ya? La exclusión. Se representa solo algunos actores sociales en algunos contextos donde están presentes. A veces esta exclusión sufren las personas por una misma sociedad, por un mismo entorno que le rodea. Un ejemplo de exclusión. Ayúdame, estudiante. Domenica. Domenica. Domenica Jacome. Se fue. A ver, Alexandra, ayúdame. Déjame verificar si está Domenica. Ayúdame, Alexandra. Alexandra. Ay, si me escucha, Lise. Sí. Jacome salió. Ayúdame, por favor. Cuando las mujeres tenían prohibido votar y trabajar y ser independientes y cuando los afrodescendientes también tenían prohibido entrar a los respectivos lugares de Estados Unidos. Ya, ese es un ejemplo de exclusión cuando algunos autores, solo algunos autores participan en algunos ámbitos. Ahí está un ejemplo de su compañera. Ayúdame, estudiante Daniela Jiménez, de exclusión. No está. No está. No está. Ayúdame. No está. 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 Ya, Alicia, ¿me escucha? Sí, por favor. Ya, un ejemplo de exclusión serían las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas sencilla de ruedas, que en la sociedad cumplen un papel muy importante, pero a veces no se han tomado en cuenta por su discapacidad misma. Bueno, de exclusión, no está en todos los ámbitos, pero esas personas pueden ser muy inteligentes. Muy productivas y pueden llegar a ser muy, muy importantes en la sociedad. Mañana tengo lectura crítica. Yo quiero proyectarles un video de una persona con, que tiene una discapacidad y en la misma escuela le realiza a la maestra una exclusión social. Es muy interesante este video. No, ya no tengo el día lunes. Entonces, les voy a pasar para poder analizar esto de los actores sociales. Y mira que esta persona de este video es un actor social y se convirtió en un actor social muy importante. Sí, estamos. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Gracias por estar en mi clase virtual.